Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra y su hitas y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Isuitas es descendiente de la genealogía de Isuí, quien en vida fue el tercer hijo de Aser, el hombre que estableció las raíces de esta familia, los Isuitas y sus antepasados. Es bien sabido que el pueblo de los judíos tuvo su fe basada en los pactos entre Dios y los diversos líderes religiosos que formaron parte de los tiempos antiguos. Desde allí surge la figura de Jacob como un patriarca, pues tuvo diversos hijos, entre los cuales sobresale Aser, el padre de Isuí que fundó la tribu de los Isuitas. Cabe mencionar que los hijos de Jacob fueron doce y se destacan otros como Gab, Judá y Leví, porque fundaron clanes muy sólidos dentro de Israel, los cuales aparecen numerosas veces en la Biblia y que nos indican que fueron los primeros progenitores de las familias que en vida sirvieron y adoraron al Señor, así como todas sus hazañas, sacrificios y la construcción de los tabernáculos. Los Isuitas y la tribu de Aser Los Isuitas se identificaron con el personaje de Aser, pues fue un fundador de su casa, padre de Isuí. Por esta razón, estas tribus adquirieron semejanzas al carácter de quienes las edificaron. De tal forma, el clan se le caracterizó por su inteligencia, positivismo y gran respeto hacia los estatutos del padre celestial. Además, se sabe que la tribu de Aser a la que pertenecieron los Isuitas era la más feliz de las doce, tenían gran prosperidad y disfrutaron de todo lo que Dios les ofreció. Por lo tanto, siempre tuvieron buenas fuentes de alimentación, salud y paz dentro de su propio territorio. Isuí y los Isuitas Sabemos que los Isuitas son los descendientes directos de Isuí. Entonces, las bendiciones de Aser y de Jacob fueron parte de sus vidas. Es por ello que en su paso por la tierra nunca les faltó nada, pues los manjares dignos de los reyes no les eran ajenos. Además, su relación estrecha con Dios siempre les favoreció en abundancia. Cabe destacar que Moisés también bendijo a Aser, quien a su vez hizo lo mismo con Isuí y él con los Isuitas. Por ende, se caracterizaron por ser hombres fértiles, quienes poblaron la tierra con su gran descendencia. Este aspecto fue muy favorable para Dios porque los Isuitas se encargaron de venerarle y de repartir su mensaje a todos sus hermanos, algo que aún sigue presente en la actualidad porque la gran mayoría de las tribus se consolidaron a través de las varias generaciones hasta nuestros días. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com